No quiero mucho para el Navidad, solo hay una cosa que necesito. No me importan los regalos debajo del árbol de Navidad. Solo te quiero para mí, solo más de lo que podrías saber. Haz que mi deseo se vuelva realidad, todo lo que quiero para Navidad eres tú, sí. No necesito colgar mi media ahí sobre la chimelea. Papá Noel no me hará feliz con un juguete el día de Navidad. Solo te quiero para mí, solo más de lo que podrías saber. Haz que mi deseo se vuelva realidad, todo lo que quiero para Navidad eres tú, tú, mi amor. Oh, no voy a pedir mucho esta Navidad, ni siquiera deseo nieve. Solo voy a seguir esperando debajo del muérdago. Ni siquiera voy a estar despierto, estaré solo. No quiero mucho para Navidad, solo hay una cosa que necesito. No me importan los regalos debajo del árbol de Navidad. Solo te quiero para mí, solo más de lo que podrías saber. Haz que mi deseo se vuelva realidad, todo lo que quiero para Navidad eres tú, sí. Sí, 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 sí. Oh, no voy a pedir mucho esta Navidad, ni siquiera deseo nieve. Solo voy a seguir esperando debajo del muérdago. Ni siquiera voy a estar despierto, estaré solo.